96 años de historia tiene el diario La Nación. El medio fundado por Elodoro Yañez está convertido hoy en un sitio web, luego de que en septiembre de 2012 el gobierno de Sebastián Piñera decidiera cerrar la versión impresa. De más de 140 trabajadores, hoy el equipo lo componen 25 periodistas, los mismos que junto a otros funcionarios ven cómo el medio vive el proceso de enajenación. Este miércoles la Junta de Accionistas, cuya participación es de 69% del Estado y 31% de particulares, decidió postergar la toma de razón de la venta del medio, es decir, el dominio www.lanación.cl, el inmueble donde este opera y el cuerpo de periodistas. Lo que estaba en la tabla básicamente era la aprobación de contratar a una empresa consultora para evaluar el valor de la Nación.cl como empresa en continuidad de giro, porque nosotros la idea es licitarla, si se puede, como una empresa en funcionamiento. Por otro lado, la decisión del gobierno es licitar la empresa previstica a la Nación, el dominio en Internet y la marca .cl. Los trabajadores y periodistas del medio se oponen a la venta de la Nación, pues afirman que un bien que pertenece a todos los chilenos y chilenas no puede enajenarse como un bien material. Apuestan por la viabilidad y sustentabilidad de la Nación y señalan que no puede ser ese el motivo de su venta. Por lo tanto, lo que nosotros hicimos hoy de la mañana es entregarle una carta a la Junta de Accionistas solicitándoles que no revisaran el proceso de licitación o iniciaran el proceso de licitación del diario, sino antes escucharnos como periodistas, primero porque hemos sido lo que hemos sostenido principalmente el diario estos últimos dos años y también porque tenemos una propuesta de continuidad. La empresa La Nación tiene a su cargo además el diario oficial. Los accionistas acordaron que funcione bajo el alero del Ministerio del Interior, traspaso que sería efectivo el 26 de agosto. Primera señal, dicen los trabajadores, de que la decisión ya está tomada y la enajenación y venta está prácticamente cerrada.